SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez Las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias Saludos señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, arranca ya este martes Es 28 de marzo Luis Luis Pérez está en su observatorio Atalaya Observatorio meteorológico Atalaya privilegiada Luis, ¿qué tal? Buenos días Buenos días gente, hoy con muchas nubes en el cielo Muchas nubes, hay enmarañadas en el cielo Que me han dicho, tenues pero enmarañadas Creo que el metrólogo Que tenemos aquí, guionista Es más poeta que el metrólogo Muy bonita esa palabra ¿Tenue o enmarañado? ¿Qué te gusta más? Las dos Bien, bien, bien Oye, que un oyente, te lo lanzo a ti Porque un oyente en la primera hora Recordando, evocando de nuevo la época de las preguntas y respuestas Ha dicho, oye, esto de que febrero tenga 28 días No quiere hablar de años bisiestos ni nada de eso Dice, ¿no podría haber estado un poquito más repartido la cosa? Quiero decir, ¿no podría haber tenido 29 y 29? ¿O 30 y... Se podría haber repartido un poco entre marzo, que se nos hace largo Enero, que también tiene 31 ¿Tú qué sabes de eso, Luis Mipérez? Sí, no, no, básicamente tiene que ver también con temas astronómicos Y con cálculos desde tiempos ancestrales Yo estoy con el oyente Sí Yo eso de dejar a un mes con 28 Y de regalito cada cuatro años un día Claro Y otro montón de meses con 31 Eso es un abusanano Hombre, claro, a ver Esto no sé si podríamos hacer una campaña en change.org Alguien se le habrá ocurrido antes Pero a mí me parece... A ver, presidente del gobierno, señor Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días Esto no le parece un reparto poco equitativo Porque como estaba diciendo la parda en la primera hora Estaría muy bien que hubiéramos trasladado dos días Quitamos de la cuesta de Enero de ese mes que siempre cuesta una barbaridad Y se lo echamos a... Ah, que sí, parda ¿Cómo lo han pensado esto? Sí, es que hay que pensar bien las cosas Que Enero se hace eterno con esa cuesta Claro, claro Que no ven nunca al final, coño, pues ponedlo bien Que nos cuesta una mierda Qué manía le tenías a Enero No, a ver, a ver Es que después se queda escuchimizado ahí en febrero Quizás de otro mes que Enero es un mes muy bonito Se queda chiquitillo Tú tienes que ir siempre en contra de todo ¿Qué pasaba el derrama? ¿Para eso has recuperado la voz? Para eso he recuperado la voz Para eso he recuperado esta voz tan dulce que me ha quedado ahora mismo Bueno, el primer gravófono, vamos, vamos por trabajo que hoy esto si no se nos echa el tiempo encima ya veréis El primer gravófono de hoy va de opiniones, opiniones sobre gente que gana o gente que pierde Como lo de los meses Meses que ganan, meses que pierden Pero explica esto un poquito más, Córcole, buenos días Pues buenos días, Roberto Porque en esta vida o se gana o se pierde Y es cuestión de matices al final ¿Quién gana, por ejemplo? Pues Negreira Que ha ganado 7 kilos y pico en unos años Perdón, ¿eh? Una matización Que iba a decir que si se diría bien Hubiera que decir Negreira ganaría 7 mil millones y pico Ojo, eso está difícil de decir, ¿eh? Sí, sí Hasta para ti Se cuesta, ¿eh? Se cuesta, cuesta Vamos a empezar por gente que ha perdido No 7, pero sí 2 kilos y pico Me refiero a Orestes en Pasapalabra Que eso es otro error ¿Cuál? El nombre de Orestes es Pasaría Palabra O Pasapalabría o algo así Sí, sí, sí Bueno, con Orestes parece que es que hay cierta polémica Porque algunas televisiones no están contentas ¿Por qué? Porque no han entrevistas A ver, ¿qué entrevistas va a dar alguien, un tío que, bueno, le han quitado delante de su morro 2 kilos de euros? Pero bueno, peli, manta, infusión de jengibre y a seguir estudiando el diccionario Orestes Ayer en Espejo Público le atizaron bien Él dice, y lo pone claro, pone Es de todo menos cierto que me halle tan sumamente derrumbado y devastado Sino que estoy con la resaca emocional Es decir Bueno, pero, pero, Diego Si tú estás con la resaca emocional, ¿eh? No devastado Pues sales, lo cuentas, le das normalidad Y adiós muy buenas Y si puede ser, lo cuentas aquí en Espejo Público Mejor que con Sonsores, da falta decir Buenas noches Bienvenidos a la nave del misterio Buenas noches, Iker ¿Dónde está Orestes? ¿Qué pasa con Orestes? Un equipo de Cuarto Milenio se ha desplazado a Burgos Y ha dado con psicofonías cruciales en esta investigación Iker, no te flipes tanto Porque, a ver, Orestes está en su casa Y lo único que dice es que quiere estar tranquilo Así que no te montes película, ya está A mí el coronel Pedro Baños me acaba de decir Que ya ha pasado de Aranda de Duero Y está camino de Burgos Venga, pues seguimos la investigación Volviendo al tema Susana Griso vuelve a incidir en la idea Orestes, si sales en la tele Ya sabes lo que hay Haberte leído las bases legales primero Si tú has estado un año y medio Durante todas las noches en Prime Time En Antena 3 En el programa más exitoso de la televisión Hombre, pues retirarte con ese silencio Da pie a que luego se especule con tu estado de ánimo O sea, que si él no quiere que estemos hablando Y que se esté especulando con su estado de ánimo Pues que hubiese conseguido una entrevista Con total normalidad Pues claro, claro, Susana O sea, esto Peña Fiel es como aquel compañero De la Crónica Rosa Que llamó a la zarzuela Llamó a la centralita, eh Y como no le cogieron el teléfono Dio por confirmada la noticia Que él suponía que había que confirmar Si no te cogen el teléfono Si no te cogen el teléfono Es porque tiene razón Claramente Porque está ocultando algo Está ocultando algo Claro Si te ha dicho un taxista Que en la zarzuela pasa no sé cuánto Tú llamas a la zarzuela Y no te cogen el teléfono ¿Eso qué significa, Peña Fiel? Pues lógicamente que te están ocultando algo El que calla otorgado Hombre, de primero el periodismo, claro Pero que, a ver, Córcoles Yo diría que Orestes A una entrevista sí que ha dado Eso lo dices tú, Roberto Porque eres Burgos lover Sí, es cierto Y te conoces todos los medios locales De masas de allí Pero a Susana le ha sentado fatal La he hecho a un amigo Cuenta él de la televisión de Burgos Sí Sí, o sea ¿Qué pasa, Susana? ¿Qué tienes contra Burgos? O sea, Orestes Te pegas un año y pico Chupando del bote todas las tardes Ahí en Antena 3 Ahí Y vas y le sueltas la exclusiva A un medio de Burgos De Burgos ¿Qué escondes, Orestes? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué tienes que esconder? Ya, tampoco lo sabíamos ¿Por qué, Orestes? Por Orestes Que ha visto, como decías antes tú Cómo le levantaban Dos millones de euros En los morros Y aún va a terminar apaleado Y encima hablando con un medio de Burgos Mira, mira, Roberto Menos victimismo Oye, Rafa Me lo quiero por ti Enhorabuena Que estás como un señor Exacto Y ya Es verdad Y menos victimismo Es verdad, es verdad Esa tos la conozco Esa tos es del presidente Florentino Pérez ¿Qué tal? Buenos días Buenos días, Roberto Estoy notando que la conversación va por el tema del señorío Y ahí nosotros somos la gran referencia a nivel mundial Pues sí, es cierto Bueno, quitando cuando les anulan un gol en fuera de juego Por estar Asensio en fuera de juego Pero sí, sí, sí Vamos a invitar a Orestes a pasar unos días en la ciudad deportiva del Real Madrid Y que pueda descansar Y de paso, que le enseñe algo de castellano a Carleto Ah, pues mira, eso no está mal No está mal Madre, si yo tengo un castellano fluido Bueno, parece que tengo un castillo de ira si no volverá Que parece que nos está dando miedo Bueno, depende del día Tiene el castellano más o menos fluido Sí, tiene un castellano que parece una derbivaria Vamos con otra tota más paragramas Así que hay que ser buen concursante y buen perdedor también en esta vida Quiero decir que un año y medio Duele, ¿eh? Lo de año y medio lo tienen clavado Que has estado aquí en la casa un año y medio Y venga comiendo el menú del día Todo el día aquí en Antena 3 Luego es verdad que hay opiniones y opiniones Porque Susana ha sido directa Pero un classic tertuliano Pues tiene que armar una frase pomposa Para acabar diciendo lo mismo que decía Susana Vamos con una frase del opinador favorito de Bertín Osborne Pablo Chiquillo Ponme el corte de mi querido Rubén Amón Ibérico 5 Jotas Creo que le va a convenir la vuelta al anonimato Y nos olvidaremos de Orestes, ¿no? Es la tragedia que le corresponde no solo a su nombre bíblico Digo, o, o, o Eh, mitológico Ah Sino a la condición del que no lo ha perdido todo, ¿no? Que va a perder todo, Rubén, hombre Si Orestes le ha sacado a Antena 3 Más dinero que Negreir al Barça ¡Negreiría! Que sí, Negreiría, Negreiría En definitiva, a cuentas Orestes parece que está tocado Con esta actitud parece que le está A mí me cae muy bien Parece que le da rabia haber perdido Total También le puede dar rabia, ¿eh? Sí, sí, sí Y a Espejo Público tampoco le ha sentado bien Que no les dé la entrevista Le da rabia Que esto de criticar al que te niega en una entrevista Esto es más viejo que la tos de Florentino Muy, muy viejo En pasapalabra y en el periodismo Unas veces se gana y otras se pierde En este juego a veces se gana, a veces se pierde Total Y lo suyo es encajarlo con normalidad ¿Eh? Y cuanto más lo verbalices, mejor Porque luego si no das pie a especulaciones que no te gustan Exactamente Venga, pues ahora vamos a hablar de la otra cara de la moneda Es decir, de ganadores Venga, vamos a hablar de Shakira Vamos a arrancar nuestra crónica social con Shakira Anda Porque si ella factura, tela con Piqué Pero a ver, pero vamos a hablar de Shakira o de Piqué De Piqué, de Piqué Pero le han dado paso así Vale Es como cuando mi madre nos preguntaba a mi hermano y a mí de pequeños ¿Os apetecen macarrones con tomate? Y le decíamos que sí Y contestaba Pues mañana, aquí tengo que dar pescado hervir Eso te decía tú Sí, sí, sí ¿Podemos llamar a tu madre un día? Yo creo que hasta ahora, pero sí, puede ser Sí, ¿no? Porque yo creo que tiene una noche abierta a tu madre Bueno, ¿y qué? Entre eso y las galletas Oye, ¿y qué han dicho de Piqué? Imagino que sobre la Kings League y todo eso, ¿no? Resulta que Piqué se sacó el domingo tres millonazos de euros en la final de la Kings League Él, se llevó la empresa Sí, sí, tres millones Tres palos Tres palos Eso, a ojo a vizor Son seis años del paquete negrillera premium Son Soles ha echado cuentas con su hijo Ayer llenó el Camp Nou para ver la final de la Kings League Hagan ustedes cuentas Las ha hecho mi hijo pequeño esta mañana ¿Ah, sí? Sí, multiplique Se le dan bien las mates Noventa mil Bueno, no, me he hecho que lo hiciera yo Pero me ha dado los datos Noventa mil entradas A precios de entre diez y sesenta euros Pues eso es un dineral Oye, qué problema más bien resuelto, ¿eh? Tú imagina que pones en un examen de selectividad el resultado Es un dineral, ¿eh? Esa podría ser Incluso podrías poner también que tampoco dinero Tampoco dinero, es verdad Y también te lo aceptan como buena respuesta Oye, le ha dado error la calculadora a Son Soles y a su hijo Sí, o un problema de estos De uno de esos trenes que sale de Vigo y otro de Almería Pues pones que se encuentra en Castilla Y tampoco falla, ¿no? Tenemos audio del profesor de matemáticas de Son Soles Si hay cien melones en un hangar Sí Nos hemos llevado con la furgoneta a cincuenta ¿Cuántos quedan por llevarnos? Otro viaje Ahí está, claro Sí, así Cuando te pregunta la profesora ¿Cuatro por cuatro qué es? El torero De tu papa, ¿verdad? Claro, doce Bueno, ahora viene el tramo de opinión Esto es de Carlos Pérez Jimeno Sobre Piqué Ahora, él será como sea Porque no es un señor nada agradable Desde luego Pero tonto, desde luego, nada, ¿eh? Porque tiene más dinero que un torero Bueno, es agradable con quien quiere, Carlos Es agradable con algunos Oye, conmigo fue muy agradable La presentación precisamente de todo este Que fuimos a cubrir la presentación de la Kings League Fue muy agradable Se le saludé de parte de todo el equipo Fue encantador Solo faltaría estar de burros en la presentación de todo el que te vas a llevar A nivel de marketing no se sostiene mucho No, no Son soles Ha salido al corte rápidamente Para dejarle claro a Carlos Pérez Jimeno Que Piqué está como un tren Yo la verdad es que nunca he tenido con él Nunca le he visto Y a lo mejor el día que le conozca A lo mejor cambio de opinión Te caes de espaldas Te caes de espaldas ¿Por bien o por mal? Por bien, hombre Porque es un hombre muy guapo Muy guapo Y ya hablamos ayer Que tiene el primer ciclo convalidado de la carrera de Poliamor ¿Eso se da en la universidad? En la universidad Roca del Val Exactamente Ellos son los doctores en esta materia Sí, sí, sí En cualquier caso Aunque Pérez Jimeno no tiene ni idea de fútbol Sabe que esto de la Kings League Pues ha ido bien Yo no soy mucho de fútbol Por decir que no sé nada Yo tampoco A mí esto me parece una revolución total y absoluta Absoluta, absoluta Bueno, están haciendo cuentas Son soles, el niño Y ¿sabes quién también? El presidente Laporta El presidente Laporta Porque vaya Presidente, vaya llenazo del Camp Nou En la Kings League Efectivamente A ver, Roberto De alguna manera Esto me ha abierto los ojos Es el empujón que necesitábamos Me he llevado casi dos palos Uy Una llamada Sí Si me disculpas No, no, sí, sí Dígame Oye, Gianni Soy Rubi Nada Que quería hacerte una propuesta La próxima Supercopa Nos olvidamos de Arabia Y la hacemos en el Camp Nou Según me ha dicho Jerry Podemos sacar cinco o seis palos fácilmente A vosotros os quedarían dos limpios Eh, hombre Dos palos son dos palos Que ahora no estamos para tirar cohetes, eh Y eso no es todo, eh ¿Por qué no dejas la Champions Y metes al Barça en la Kings League? Total Si nos echa Ceferino O se echará el Bayern de Muni De turno a la primera de cambio Hostitú Pues no suena mal Y además el fútbol siete Así no se nos lesionaría nadie Podríamos hacer tres equipos Con la plantilla ¡Ah, loro! Ah, que está molada la idea Espera que te paso a Jerry Que lo tengo por aquí Pero sí, ¿qué pasa? ¿Cómo votabas el domingo en el Camp Nou, eh? Eh, ya te digo Es que me cantan lo de boti, boti, boti Madridista, guinoboti Y no lo puedo evitar Ya, coño Pero ve con cuidado Que mucha gente del barrio de las Corts Que está ahí al lado Pensaron que era el inicio de un terremoto Hostitú También me van a acusar a mí de los terremotos ¡Vinga, homa! Eh, bueno, da igual No nos quedemos con eso Mira Ya sabes que como futbolista Era un grano en el culo Pero como hombre de negocios No tengo techo He pensado que Podría sacarle más rendimiento al Spotify ¿Al Spotify? ¿Cómo? ¿Con una cuenta familiar? No, coño Al Spotify Camp Nou B, B, C Bail, Benzema y Cristiano No, coño Bodas, bautizos y comuniones Para miñonetis, eso sí Nada de muertos de hambre ¿Quién no ha soñado conocer la comunión en el Camp Nou? ¿Eh? Pues por el módico precio de tres palos Los sueños se pueden hacer realidad Dos pa' ti Y un palo pa' mi empresa Coño Pero eso suena de cuyons Y parece legal, ¿no? Sí, sí Todo 100% legal No me lo puedo creer De todos modos ¿Te importaría preparar menos informes Por si las moscas? Es que yo ya no me fío de nada Si amanece, nos vamos Cadena Ser Ed it over till it's over Es una de las canciones más populares de Lenny Kravitz Forma parte de su segundo disco Y llegó al número dos de la lista Billboard Y como pasa con muchas de las grandes canciones Esta también se escribió con el corazón un poquito hecho trizas Le pilló en plena separación con la actriz y la madre de su hija Lisa Bonet Pero él no quería dejarlo Es más, estaba intentando reconquistarla Y claro, ¿qué hace un músico cuando quiere reconciliarse? Es una canción, lógicamente Claro, si fuera escritor pues hubiera escrito un libro Así que él se sentó al piano Se inspiró en los sonidos de la Motown Y se puso manos a la hora Esto no surtió del todo efecto Porque dos años después finalmente se separaron Pero no todos son tristezas Se quedaron con algo mucho mejor Y es que ambos hoy en día siguen presumiendo de ser mejores amigos Y al resto pues nos ha quedado una gran canción ¿Qué canciones te elige la Valderrama para cuando llegas aquí a Barceló? ¿Qué tal? Espero que no me sea de la voz Todo se contagia He hablado poco todavía, he calentado un poquito la voz Un golpe de emoción con la canción de Lenny Kravitz Perdona, pero el Dancing Queen también fue por una de mis historietas Sí, sí, por eso Porque el día cambiamos la sintonía Claro, por eso he utilizado el plural Canciones, canciones por eso he utilizado ¿Qué tenemos hoy? Pues mira, hoy en el comando N Vamos a hablar de una cosa que es el conocimiento no práctico Que son aquellas cosas que aprendemos Y que sobre todo cuando somos pequeños ¿Esto para qué sirve? ¿Raíces cuadradas quizás? Sí Vale Y cosas filosóficas ¿Esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? Pues vamos a hablar del conocimiento no práctico ¿Vale? Y luego una cosa que yo sé que le va a encantar a la Valderrama Hoy hay salseo porque hoy viene Martín Bianchi Y tenemos a la Pantoja en el baile de la rosa Que yo creo que es por lo único que vale la pena vivir estos últimos días Pues sí Porque además ella se vistió de rosa Como una rosa Que ya fue Suerte que era el baile de la rosa y no era el baile de, no sé De cualquier, de la coliflor Porque si no hubiera ido a la coliflor Dios la invitación Rosa, rosa Pues rosa, pues rosa Y nada, y pendientes del incendio de Castellón Que a las 6 de la mañana vamos a actualizar los datos Con la situación Que ayer a última hora había cambiado el viento A ver si hay alguna novedad en positivo Porque cada vez que hay novedades son en negativo A ver si tenemos buenas noticias Venga Oímos con interés a partir de las 6 Hasta luego Sí, terrorífico el incendio de Castellón Después hablamos de eso Luis Vipérez De algo de lo que se está hablando muchos estos días De si es en unas fechas atípicas O cada vez menos atípicas Y ya no es tan extemporario Bueno, y de alguna curiosidad también Que nos quieres contar en torno a esa noticia Pero para hoy, de momento, lo inmediato Casi no habrá nubes Si acaso algunas en Cataluña De aquellas que decíamos Tenues enmarañando el cielo Y sube la temperatura Especialmente en el Cantábrico Así es Hoy allí en el Cantábrico Va a subir y bastante la temperatura Respecto a ayer En toda la costa Casi llegando a los 25 grados ya Y casi a los 30 Vamos a llegar en el Guadiana Y en el Guadalquivir Ese ambiente cálido Ahora mismo más frío Por ejemplo, en Teruel Un grado Hay 5 en Salamanca 9 en Santander O 14 en Almería Y las nubes más espesas en Cataluña De hecho, en la provincia de Barcelona Van a ir cayendo algunas lluvias muy débiles Esta mañana Después esas nubes se disiparán Y en el resto del país Ese cielo con ese velo Con esa sabanita Con ese cielo enmarañado Que os decía Nubes muy tenues El viento Ya por ejemplo En la Comunidad Valenciana Va a ir girando hacia el sudeste Un poquito más húmedo Y el viento un poquito más destacable Lo vamos a tener cerca del estrecho Allí también con algunas nubes En algún momento Oye, pues como decíamos Sigue ardiendo el bosque de Castellón Y a ver A ver si somos capaces Tú sí Seguro de desmontar algún tópico O no Porque por ejemplo Si el terreno está más húmedo ¿Eso significa que Habrá menos incendios en verano? O no exactamente No, no tiene por qué De hecho, a ver Hay que partir de la base siguiente España es un país Que tiene muchos incendios forestales Por suerte Aunque no lo parezca La línea De los últimos 20-30 años La línea de hectáreas quemadas Va bajando Y es que también hay que decir Que los sistemas de prevención Y de extinción Son mucho mejores Que hace unos años También es cierto Que ahora Respecto a hace 20 o 30 años Tenemos Mucha masa boscosa Y mucho más monte Y muy continuo Por tanto Muchas hectáreas Que están llenas de bosque Que están llenas de matorral Que están llenas de plantas Que en verano se secan Y por tanto Que son susceptibles De quemar Por tanto Ahora A igualdad de condiciones Se pueden quemar Más hectáreas a la vez Dicho esto Mucha gente piensa Que solamente Se puede quemar En verano Nuestro bosque En primavera Ya podemos tener Estas situaciones Incluso en una situación En la que haya llovido mucho Imaginemos Que haya llovido mucho El mes de febrero Que no ha sido el caso Ahora en el mes de marzo Podría quemar el monte Sin problemas Por tanto El hecho de que Ahora llueva mucho Y que el terreno Esté un poco más húmedo No es sinónimo De que el verano Vaya a ser Más bueno En el sentido De los incendios Y también Hay que decir que Por el hecho de que Ahora tengamos incendios Ya en esta época No significa que en verano Vayamos a tener Un verano terrorífico Quemando por los cuatro costados Por tanto Hay que ir un poquito Al loro con estas cosas Porque el hecho de que Ahora tengamos mucho combustible No significa que luego En verano Tenga que arder Incluso en verano Podemos tener episodios De tormentas Que eso lógicamente Si que frenaría El avance de unos posibles fuegos Claro Imagino que no se puede generalizar Porque he oído por ahí Eso te pido Que me lo traduzcas Lo de que Cada incendio Tiene su propio ecosistema ¿Eso qué quiere decir? Que cada incendio Es diferente Que cada uno es un mundo Si así es De hecho a ver Cuando estamos hablando De incendios que tienen Mucha envergadura Como por ejemplo El que estamos teniendo En Castellón Lo que se le ha ido llamando Los incendios de sexta generación Que eso parece que es Que se vaya a acabar el mundo Eso no es ni más ni menos Que la masa boscosa Es tan grande Que el sistema de fuego Es muy grande también Y genera unas condiciones Que son muy peligrosas Y que mueven los incendios A su antojo Sobre todo los que afectan A muchas hectáreas Entendiendo a muchas hectáreas Por lo menos a más de 800 O a más de 1000 Crea unas corrientes de aire Que hacen que esos incendios Se puedan mover En cualquier dirección Hasta hace pocos años Se pensaba aquello de Mira Si el viento viene de Imaginemos Viene de Poniente El fuego se mueve Hacia el este Porque lo empuja Ese viento Y no es así Cuando hablamos de incendios Muy grandes Dentro de ese mismo incendio Hay unas corrientes de viento Variables en dirección Que hacen que los Los frentes de fuego Se puedan mover En cualquier dirección Por tanto Crean ese propio ecosistema Para que nos entendamos En los incendios forestales Se pueden llegar a dar Temperaturas de varios Cientos de grados Y eso crea unas corrientes Muy muy fuertes de viento Que hacen que el fuego Se pueda desplazar A cualquier sitio Y lógicamente Que sea hiper peligroso Estar dentro de ese fuego Bueno Dicho lo cual Y volviendo al principio Ojalá podamos tener Noticias definitivas Y buenas Positivas En torno a la evolución De ese incendio Terrible En Castellón Luis Luis Pérez Un abrazo Hasta mañana Muchas gracias Que vaya muy bien Hasta luego 526 426 En Canarias Bueno A lo largo del día de ayer Circularon por las redes sociales Unos vídeos También en los informativos Vídeos de Yadira Maestre Señor pedimos Padre celestial Espera Espera Para un momento Que voy a contextualizar Un poquito Es que A Pablo Tiene un mecanismo Que es automatizado Que escucha Es una de sus Es una de sus gurús Una de sus guías espirituales Oye a Yadira Maestre Oye solo Nombrarla Se pone en pie Aleluya Y la pone Espérame un poquito Que voy a contar Que es una pastora Evangelista Que acudió Al acto del partido popular El pasado fin de semana En Madrid Un acto dedicado A la comunidad hispanoamericana Y al final Yadira Maestre Le dedicó Estas palabras Ahora sí A los dirigentes populares Señor pedimos Padre celestial Que cada día El amor Hay en el corazón De este partido Desde el número uno Nuestro señor Fijó Hasta nuestro querido Alcalde José Luis Martínez Almeida Señor Bendice A nuestro alcalde Bendice Señor Aleluya A nuestra presidenta Y bendice Al señor Fijó Bueno pues Yadira Maestre Parece sacada De una serie de televisión Pero no Es muy real Roberto Sí, sí, sí Y como ya Hay unos cuantos Que han servido A los guionistas De fuente de inspiración A veces uno se puede Llegar a preguntar Si el recorrido Es a la inversa Es decir Si son Los telepredicadores De la tele Los que sirven De inspiración A personajes Como Yadira Maestre Pero bueno Hoy vamos a hablar De los telepredicadores En la ficción En el cine El ejemplo más reciente Dentro de esto Que podríamos considerar Un subgénero Es Los ojos De Tammy Faye Gracias a nuestro satélite A partir de ahora PTL Nuestra cadena De televisión Empezará a retransmitir Las 24 horas Del día Hasta la segunda Venida de Cristo Hablamos de esta Película hace poco Protagonizada por Jessica Chesting Y Andrew Garfield Que interpretan A una pareja De telepredicadores Que en los 80 Crearon una enorme red De radiodifusión Religiosa Sin embargo Este imperio Después de varios delitos Se esfumó Llegamos a predicar Que Dios no te quiere Si eres pobre Sabes que yo crecí Siendo pobre No es lo que Lo que uno tiene Y eso La persona Es la que importa Amén Amén Otro ejemplo Basado en una historia real Es Cam Sunday Carlon Priston Es un pastor evangelista Afroamericano Que puso en duda La existencia del infierno Y que fuese necesario Hacer buenas obras Para alcanzar La salvación eterna El domingo pasado La mayoría La mayoría eran conserjes Y las mujeres Amas de llaves Tal como eran las cosas Antes o ibas a la iglesia O a la cárcel Los domingos Los creyentes Arrastraban a borrachos Y pecadores A los llamados al altar A los que salían De la cárcel Etcétera ¿Qué es un llamado al altar? ¿No va a la iglesia? Iba de joven Pero éramos católicos ¿Y por qué dejó De ir a la iglesia? No lo sé Lo que me gustaba Era ser parte De una familia Y vamos a seguir Con Biopics Esto es nada que perder Una película brasileña Del año 2018 Que además no tuvo Buenas críticas Donde se narra la vida De Dir Macedo Fundador y predicador De la iglesia universal Del reino de Dios Mi Dios Y mi padre En el nombre de Jesús Yo te pido Que el señor Venga a manifestar Su poder En la vida De cada una De estas personas Aquí presentes Eso de que la película No tuvo muy buenas críticas No era gratuito No es porque Nos estuviéramos Haciendo un bollero Sino que lo comentábamos Por algo Es que Macedo Es dueño Del grupo mediático Record Y su propia empresa Fue la que financió La película Ministro ¿Algún comentario Sobre la adquisición De Record TV Por el obispo Macedo? En lo que de mí Dependa ese hombre Nunca tendrá permiso Para dirigir Un canal de televisión En Brasil Solo una pregunta Después Record por cierto También apoyó La candidatura De Bolsonaro En 2018 Vamos con el siguiente ejemplo En este caso Es una serie Se llama Los gemstones Y los protagonistas Son tres generaciones De famosos televangelistas ¿La iglesia está en un puto Centro comercial? Sí, Judy Mola, ¿eh? El capitalismo Se está yendo a la mierda Y ahí entramos nosotros Fundaremos iglesias Donde antes había tiendas ¿Y qué tienda había antes? Un Sears, creo Esperad No recuerdo Si era pasado El Food Locker O por el Victoria's Secret ¿Me da tiempo A comprarme un smoothie? No, BJ Papá No se espera Si tomas azúcar Antes de misa Sudas Trabajo caritativo Para arriba y para abajo Pero también algo De codicia Y de avaricia En el nombre de Jesús En estos tiempos inciertos Acudid a Cristo Crisis financiera En estabilidad política Sí, hermanos Su obra Sabed Que si acudimos a Dios Él nos responderá Necesitamos el amor de Cristo Más que nunca Os presentamos Una plataforma de streaming Para que tengáis Acceso a contenido cristiano 24 horas Ilimitado Y lo mejor Para el final de Master Un drama Sobre la iglesia De la cienciología Protagonizado por Joaquín Joaquín Fénix Está dirigida por Paul Thomas Anderson Es una de sus películas Más aclamadas Con la que ganó Dos premios en Venecia Y que se centra En dos personajes Un antiguo soldado Con estrés postraumático Tras la segunda guerra mundial Conoce al líder De una organización religiosa Que comienza a tener tirón En Estados Unidos Una secta Que triunfa Que atrae a seguidores Y que intentará reclutar A este antiguo militar El hombre No es Un animal Nosotros No somos parte Del reino Animal Estamos muy por encima De ese grupo Entiéndalo Quiero conseguir la luz Tanto desde arriba Como espíritus No como bestias He descifrado Y descubierto Un secreto Para vivir En estos cuerpos Que ocupamos La buena ciencia Permite más de una opinión Si no queda La voluntad de un hombre Que es la base De las sectas Y Laura Como siempre Para terminar ¿Dónde podemos encontrar? ¿Dónde podemos ver Películas y series Estas de las que has nombrado Por aquí? Los ojos de Tammy Faye Está en Disney Plus Con Sunday Y nada que perder Están en Netflix Y las dos temporadas De los Jamestones Las podéis ver completas En HBO Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 5 y 33 4 y 33 En Canarias Vamos a repasar la prensa Con Adriana Mourelo Sánchez Remodela el gobierno Y lo hace Con un perfil continuista De cara a 2024 Leemos en La Razón El presidente del gobierno Acometió ayer los cambios Pendientes de su ejecutivo Cuya expectativas Él mismo se había ocupado De rebajar Y que releva A las dos ministras salientes A Reyes Maroto Y a Carolina Darias Que son candidatas En las elecciones municipales Por Madrid Y por Canarias Leemos en El País Que el presidente Recuperó a Héctor Gómez Que fue fugaz Portavoz socialista En el Congreso Lo hace como ministro De Industria Y a José Manuel Miñones Hasta ayer Delegado del gobierno En Galicia Como ministro de Sanidad Cuenta este periódico Que Sánchez Elegió a dos personas De perfil político Para el final De la legislatura Y lanzó un mensaje De continuidad De la coalición El presidente del gobierno Porque necesitamos Una década De gobiernos progresistas Para revertir Los estragos sociales Económicos Y medioambientales Que dejó Que dejó La década Anterior En la vanguardia Sánchez Retoca el gobierno Y defiende La coalición progresista El presidente Elige a dos hombres De partido Algo parecido A lo que encontramos En la portada De ABC Y en El Mundo Añade este diario Que Sánchez Afirma que la coalición Llegará hasta el final Pero el partido No descarta Cambios Tras los comicios De mayo Los editoriales De El País Y ABC Reflexionan Sobre estos Nombramientos En El País Leemos que El mar de fondo Sobre una crisis Que podría desbaratar Al gobierno Y hasta llevar A un adelante electoral Se ha visto rebajado Al discreto ruido De un relevo continuista De nombres Al frente de dos ministerios Para la razón Sánchez Ha perdido otra oportunidad De saner A un equipo Manifestamente desgastado Con casos escandalosos Como los de Irene Montero Y Marlaska Esto es lo que ha dicho El líder del Partido Popular Alberto Núñez Fejo Saludo al nuevo ministro De Sanidad Viene de Galicia Probablemente esto responda A una decisión orgánica Del partido Que es buscar un candidato A la presidencia De la Junta Que parece ser que no tiene Y también saludo Pues al nuevo ministro De Industria Que una vez que le han cesado Como portavoz En el Congreso Parece que es Un premio de consolidación Ser ministro Y lo más sorprendente Es que Tanto a la ministra De la chapuza legal De la ley del CSI Como el ministro De la valla de Melilla Sigan en el gobierno El rey Felipe VI Es el protagonista De las portadas De esta mañana En El País Y en El Mundo Con la que es la foto De ayer El rey tocando el cajón Junto a otros intérpretes En un concierto callejero En Cádiz Con motivo del Congreso Internacional De la Lengua Española Esto leemos En El País En El Mundo titulan Los reyes Mestizaje lingüístico Y cajón flamenco En Cádiz En ABC No comentan El momento del rey cajonero Como le dijo Uno de los percusionistas A Felipe VI Pero si recoge A veces las palabras Del monarca En el marco Del Congreso de la Lengua Tenemos la oportunidad De que nuestra lengua Sea cada vez más global Lo mismo encontramos En la portada de La Razón Que destaca Otras palabras del rey El siglo XXI Será el del español Ayer en la apertura Del Congreso Otras palabras Del rey Felipe VI A través de la lengua Transmitimos nuestras ideas Recibimos opiniones Hacemos llegar Nuestros sentimientos Y nuestros afectos Creamos cultura La lengua nos une ahora Y por tanto Es un hecho De futuro para el mañana Tenemos que saber Aprovechar el momento Bueno, eso del rey cajonero No se puede quedar aquí Después lo tendremos En algún momento Antes de las seis de la mañana Deberíamos recuperarlo Venga, más cosas Podemos y Yolanda Díaz Tratan de desencallar Las negociaciones Para un acuerdo Antes del lanzamiento De sumar este domingo Leemos esta información En el diario.es Que cuenta Que fuentes de Podemos Apuntan Tras la conversación ayer Que el equipo de Yolanda Díaz Les ha comunicado Que no van a cerrar Un acuerdo con Podemos Para celebrar Unas primarias abiertas Al conjunto de la ciudadanía En las que pueda votar Todo el que quiera Fuentes de sumar Trasladan en paralelo Que están dispuestos A firmar esa declaración Que incluye El compromiso De unas primarias Pero defienden Que las reglas del juego Tienen que decidirse Entre todos los partidos El apoyo de Rejón A Yolanda Díaz Desquicia a Iglesias Ella está más cerca De más país Este es el titular Que encontramos esta mañana En el mundo Que cuenta además Que Podemos trata Sin éxito De que la vicepresidenta Afirme por escrito Un pacto Que la comprometa A unas primarias abiertas Pablo Iglesias Anoche en Hora 25 O sea, pensar que esto no No, sí, habrá primarias Bueno, pero Pongámoslo en un papel Digamos que van a ser abiertas Digamos que esto no va a ser Repetir Lo que se hizo en Andalucía De acuerdo de despachos Que fue un desastre electoral Para todas las fuerzas De la izquierda Y hagamos las cosas bien En la razón En la razón encontramos Iglesias opera como líder En la sombra Para apartar a Díaz En la sombra Cada vez menos sombras Pero bueno Del exterior El primer ministro israelí Anunció ayer Que retrasa al menos un mes La controvertida reforma judicial Netanyahu Cede ante la protesta masiva Y la crisis política Cuenta el país Que añade que el primer ministro Lo ha hecho Para evitar una guerra civil En Israel El proyecto Debilitaría El Tribunal Supremo Y según sus detractores Pone también en peligro La división de poderes Y la democracia El proyecto no ha sido retirado Pero queda pendiente Para la siguiente temporada Parlamentaria Que comienza A finales de abril El primer ministro israelí Netanyahu Soy consciente De la tensión Que está polarizando Nuestro país Pero también Que hay una minoría Extremista Preparada para dividir Aún más A nuestra nación Y eso nos pone En un riesgo fratricida Nosotros estamos dispuestos A retrasar la votación Y abrir una vía de diálogo Vemos fotografías De los manifestantes En Jerusalén En las portadas De La Razón ABC y La Vanguardia Este último cuenta Que los ultras Ceden Después de varias jornadas De protestas masivas La reforma judicial De Netanyahu Agita desde hace 13 semanas Un país partido en dos Y para cerrar En la contraportada China Haya una enorme reserva De agua en la luna Es noticia Que destacan el país Y la razón En sus portadas China Haya una reserva De agua en la luna De 270 millones De toneladas Se trata de una reserva Descomunal Dice el país Comparada con otras Estimaciones La sonda Change 5 Confirma que el viento solar Ha almacenado el preciado elemento En el suelo lunar Pero claro Sería muy costoso Extraerlo La forma de extraerlo Sería recolectar Ese suelo lunar Calentarlo en un horno A 100 grados Y capturar El vapor resultante Todo esto Lo vemos en el país Que ha contado Uno de los investigadores Ya No sé si esto Trasladárselo directamente A Iker O a Frank Adrià Porque a ver La forma Esto Calentarlo en un horno A 100 grados Y capturar el vapor resultante De ahí podríamos extraer Frank ¿Qué tal? Buenos días Buenos días ¿Tú crees? ¿Tú crees macho? Que así podríamos sacar El agua de la luna Por supuesto Igual que cuando Haces la pasta Pones ahí Una cazuela A hervir Entonces pones la tapa Y el vapor Se queda condensado En la tapa Luego quitas la tapa Y te mojas Toda la encimera Y te cagas Exactamente Igual Pero con la luna La luna Lo mismo Fácil como eso 20 para las 6 Para las 5 En Canarias Vamos con los deportes La selección española Juega hoy Esta noche En Glasgow El segundo partido De la clasificación Para la Eurocopa De 2024 Hubo una victoria En Escocia Dejaría encargada La clasificación Hay que recordar Que pasan los dos Primeros de cada grupo A Luis de la Fuente Le han preguntado Por las rotaciones En esto También ha sido tradicional El nuevo seleccionador ¿Ha hecho rima o no? No, lo que funciona No se toca Hasta ahora Has repetido prácticamente Todo lo que venías haciendo En categorías inferiores Va a ser también En este punto O sea, vas a refrescar Mañana bastante el equipo Cada momento Es único Seguramente E irrepetible Pero Si he hecho eso Y ha ido bien Y ha ido bien ¿Por qué cambiar? También ha hablado Rodri del City Uno de los puntales De la selección Pese a tener solo 26 años Ahora es uno de los capitanes Y en roda de prensa Ha hecho esta declaración De intenciones Intento asumirlo Con la máxima naturaleza Posible Está claro que Que bueno Llevo ya Unos años en la selección Con experiencias ya vividas Y está claro que Lo que quiero es Volcar en mi juego Todo ese tiempo Que he ido aprendiendo Y nada Simplemente Hacer mi camino Intentar Mejorar cada día Sé lo difícil que es Venir aquí En cada acomodatoria Y sobre todo Sé que Que es lo que hay que hacer Para volver Intentar Dar la mejor versión De uno mismo Y sobre todo Liderar A esta selección Enseñar todas estas cosas Que he aprendido Todo este tiempo A la gente nueva Que está viniendo Sí Pues muy sensato Bueno Más de selecciones Que al final Puede acabar Ocasionando Un movimiento De fichajes Dominó En los banquillos Porque a ver Brasil sigue tentando A Carlo Ancelotti De cara al futuro La Confederación Brasileña De fútbol Podemos decir Que le está poniendo Ojitos al técnico Del Real Madrid ¿Y el técnico Que dice Carlo? Oh No vamos a salir De esta Tira Tira tu Fernando Rodríguez Es el presidente De este ente De la Confederación Brasileña de fútbol Y ha venido a decir Que Ancelotti Es el favorito De todo el mundo Para el banquillo De la canarinha Yo diría que No es solo el favorito De los jugadores Hoy Hasta los aficionados En los estadios Hablan también Mucho del nombre De él De una forma Muy cariñosa Y de una forma De reconocimiento A un trabajo Ejemplar Bueno pues Ese fichaje Llegaría o no En función de Como acabe la temporada El Real Madrid Otra de banquillos Porque esta noche Ha pasado por el larguero Mendilibar El nuevo técnico Del Sevilla Que tiene como objetivo Salvar al club Del descenso a segunda Y ver hasta donde Lo puede llevar En la Europa League Recordamos que El Sevilla Tiene como rival De cuartos en cuartos De final Al Manchester United Uno de los cocos Del torneo Mendilibar Le ha explicado A Manu Carreño Que el reto Es distinto a los demás Es un reto Es un reto además Diferente Aunque el equipo Este Pues donde está A dos puntos Del descenso Como tú Hubieras dicho Pues es un gran equipo Que en la otra competición Está en cuartos de final ¿No? En su competición Europea Y es un poco Contra La rodilla maltrecha Está perfectamente Cuartos de final Del Máster de Miami A ver ¿Podría ser que El hormiguero Se estuviera especializando En la cultura De la riqueza? Sí, sí Perdón Roberto Di bien A ver Si el hormiguero Se estaría especializando En la riqueza Se estaría especializando Se estaría Se estaría Sería posible Que se estaría especializando Exacto, exacto A ver Porque anoche Otro entrevistado Del hormiguero Que va sobrado De billetes Él es Omar Montes Sobrado de oro Hermana Me lo pongo todo Y no lo decís Sí, a ver Que no me ha dado tiempo Omar Montes Se puso todo el oro Para ir al hormiguero Collares, anillos Anillos sobre unos guantes negros Sí Que bueno Él decía que era tendencia Pues la verdad Es que no me había cortado las uñas Parecía lo ver No Bueno, pero lo del oro Es verdad Porque ya lo dijo Omar Montes La pasada Navidad Sobre todo Os deseo Que paséis la mejor Navidad del mundo Que tengáis todos Y vuestra familia Muchísima salud Mucho oro El año pasado No sé si recordaréis Que os advertís sobre Invertir en oro Y el oro subió Los que me hicisteis caso Ahora os habéis llenado los bolsillos Vamos, tenemos clarísimo Que el propio Omar Ha invertido en oro Porque va sobrado de verdad Esto es lo que ha hecho Para su próxima gira Pues el Ferrari Tío, es que la verdad Que te vas a Me vas a querer matar Cuando te lo diga Bueno He comprado un Ferrari Lo he cortado Sí Para poder subirlo a los escenarios Le he quitado el El motor Todo lo que pesaba Lo que sobra Todo lo que sobra Lo he descapotado Espera, espera, espera ¿Es que Omar Montes Ha cortado un Ferrari Por la mitad? Sí, sí Y lo ha descapotado Pero hay más detalles Lo he descapotado Lo he tenido que descapotar Porque he contratado Un bailador de flamenco Que se llama Daniel Caballero Un tío grande Sí Que se sube encima Del Ferrari Y baila En algunas canciones Y yo incluso También me subo a veces En el Ferrari Y tal A mi gusto Le he puesto La matrícula del principito Que nos falte Bueno ¿Cómo tienes que estar De podrido, de pasta De desprendido De todo Para comprar un Ferrari Y meterle la radial Entre los asientos? Y la verdad Que algunos dicen Joder, vaya crimen Has hecho con el pobre Ferrari Pero a mi me hace ilusión Llevarlo al Ferrari de gira Y utilizarlo como instrumento Claro que sí El otro día en la Gran Vía Estaba un muchacho Con sus tubos de plástico reciclados Sus tambores de detergente Tocando con un par de chanclas Y si él usa eso de instrumento A ver, ¿por qué Omar Montes No va a poder usar un Ferrari? Como dice él Cada uno a su gusto Aún así Pablo Motos Quiso asegurar ¿El Ferrari era nuevo O de segunda mano? Era de segunda mano Vale, vale Era segunda mano Porque, joder Tampoco soy tonto Ya, no, no, no A ver, lo del Ferrari Forma parte del estilo De vida de Omar Montes Pero lo mejor de él Es más que su estilo Es su filosofía Atentos Yo digo a todo que sí Y a nada me equivoco Sí, hazme caso Yo sé lo que me digo Es una cosa Que quizá ahora No tiene mucho sentido Quizá Pero tú dices que es a todo que sí Y a nada te puedes equivocar Vale, le tengo que dar una vuelta Le tengo que dar una vuelta Que ahora mismo Igual dentro de un mes Caigo Y dice Ah, claro Exacto Venga, os dejo otra vez la teoría Para que sigáis dándole vueltas Pero tú dices que es a todo que sí Y a nada te puedes equivocar Ya está Y supongo que así es como le pasan cosas locas a Omar Montes Con esta comida A ver si os acordáis Con Agatha Ruiz de la Prada Fui con él a la plaza elíptica A la plaza elíptica a comer en un quebato ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí Que yo nunca había ido Aunque ahí la que arriesgó y dijo a esto que sí a lo loco Fue la mujer esta de los vestidos de corazones de colores Agatha Ruiz de la Prada Bueno, oye, te noto contenta Es porque has entendido ya la teoría de Omar Montes No, estoy en camino, estoy en camino Pero es que Tami ha reaparecido Tami Ah, Tamara Falco Que ha estado en Masterchef Eso es Como gran ganadora ante los nuevos concursantes Así la presentaba Pepe La ganadora de la cuarta edición de Masterchef Celebrity Toma Tamara Falco Bueno, Tamara ha entrado con una gran sonrisa Que no es lo mismo que vimos en la cara de Jordi Cruz Sí, sí, estoy muy contenta Mira la cara de Jordi No, no, estoy intentando mantenerme al margen de todo ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? No sé qué decirle a Tamara Bueno, he vuelto con niño y a Jordi no le gusta... Ah, ¿no? Nunca me gustó Nunca Pero, oye... Y lo dice tan pancho Ya está Bueno, más amable que Jordi Cruz fue José de los Chunguitos Compañero de Tamara en Masterchef Y ojo con el honor de haber estado en Capresler Le deseo que sea muy feliz Y lo mejor del mundo para ella Y si te es buenas migas, ¿verdad? Sí, en su casa estuvimos cantando, bailando, cenando con su madre A este no le hacen falta tantos subtítulos Bueno, los Chunguitos cantando y bailando en Capresler Eso es una muy buena escena ahí Roberto, ahí hay más misterio que en algún caso el juego de los detectives Sigamos con Tamara Ahora los detalles de su vuelta con Íñigo Por si nos quedaba alguna duda Bueno, yo creo que ha sido un aprendizaje Yo le he rezado mucho Él también Yo le he rezado mucho Él también Y... Sí Y la verdad es que yo sí que creo que la gente cambia Así que allá que voy Pero se lo ha currado mucho Mucho Sí Mucho Sí Hombre, claro Es que sí, ¿no? Hay bola Si Dios quiere, sí Si Dios quiere, sí Si Dios quiere, sí Pero vamos a ver ¿Cómo no va a querer Dios si no paráis de darle el coñazo? Yo le he rezado mucho Él también Bueno, ya está Supongo que Tamara le ha puesto en los cascos a Íñigo ¿Os acordáis cuando hacíamos eso de ponernos los cascos? Sí Para aprender A ver si así se lo aprende En vez de querer salir por las noches Y yo qué sé Tomarme siete copas Y no sé qué Lo que me apetecía era quedarme en casa rezando el rosario Porque yo me sentía fenomenal A ver, os digo una cosa Todo es compatible en esta sociedad nuestra Parece ser Tamara puede pasar de decir todo lo que han rezado Tanto ella como Íñigo A perrear con un brasileño en las cocinas de Masterchef Muy fácil, Tamara Es fácil ¿Cómo no? Sí Abaja un poco el culo para abajo A ver, las piernas abiertas, Tamara Va, es muy simple Y culo en Pompay Dios, la perdón Las dos cosas Baja una Baja dos Sabe una Y sabe dos Y ahora un Dos Baja una, baja dos Sube una Que también os digo que a lo mejor a Tamara se le da mejor cocinar, ¿eh? Bueno, lo más tremendo de esta nueva jornada de Masterchef Que empezó anoche fue encontrar allí Delantal puesto como aspirante a Luca ¿Luca? Yo no sé si os acordáis de Luca No Su madre tuvo un detallito con él Y entonces mami te lo ha comprado ¿Pero es detallito? Es un detallito Ah, vale O sea, no me puedo filmar No, no, es un detallito Acordaos, se llama Luca Es un tiktoker que alardea de riqueza Vamos, que menuda noche llevamos Resulta que, oh, sorpresa Es megafan de Tamara Falco Me encanta Tamara Falco Me encantaría ser su amigo O sea, yo soy súper megafan O sea, yo tengo muchas amigas que se parecen a ellas Manera de hablar Y es como que la veo muy de mi entorno Yo creo que nos caeríamos súper bien Hombre, pues sí A priori parece que sí Que se podrían caer bien Sí, sí Vamos a compartir el momento en el que Tamara y Luca hablan Podríamos necesitar aquí un intérprete de pijos Pero no teníamos presupuesto Dale, dale Qué guapa ¿Tú también? Tamara, es tiktoker Sí Y siempre por tiktok veo vídeos de Masterchef Y tú siempre sales y digo Es que esta chica me encanta Pues fíjate que tiktok es una de las redes Que yo tengo un poco abandonada Ah, pues ya te ayudaré Venga, me parece Hacemos un tiktok Pero vamos a ver Esta gente tiene Ferraris Le dice a todo que sí A ver, de momento parece que con el tiktok se apañan A ver, si harían un tiktok juntos Luca, dijérale lo que le dijo a su hermano Joder Muy bien Vaya tela Muy bien, ¿y tú? ¿Qué puesto estás? Se nota el bar ahí, ¿eh? Porque Luca, no sé si os acordáis Fue el que le cascó a su hermano en un tiktok Sin avisar que su novia le estaba poniendo los cuernos Digo yo que tal vez esto le vendría bien a Tamara Falcota Me atenta Es que ¿ves cómo las segundas oportunidades no sirven para nada? Es que si lo hace una vez, es que la va a volver a cagar Es que ¿por qué soy tan buena a veces? ¿Por qué no cuando me lo dice en su momento le dije que ya está? Y lo ha vuelto a hacer Bueno, a ver, que terminamos con gente de alto nivel Bueno, dinero parece que tienen Y desde luego, él es alto Porque las piernas le quedaban una en la noria de Vigo Y la otra en Rubí Seguro que hasta ahora, ya lo habéis visto El rey Felipe y la reina Leticia Se han sentado en sendos cajones flamencos Así lo contaba Imar Bretos Tenemos al primer rey cajonero Ha gritado alguien En el momento en el que el rey Felipe VI Se ha puesto esta tarde a tocar el cajón flamenco Frente al Teatro Falla en Cádiz En la inauguración del Congreso Internacional de la Lengua Española Venga, y ahora tenemos las reacciones De los tres participantes del Ágora Vamos con Carmen Calvo Hay que decir, Carmen, que con bastante destreza O sea, se ve que no es la primera vez que el rey coge el cajón A ver, Cádiz está a otro nivel Cádiz es nivel superior A distancia del resto de España Y tenía que ocurrir allí Pero quiere decir Por lo tanto que Cádiz está a otro nivel Que lo comparto Yo voy a Cádiz, cojo un cajón Y yo no estoy a otro nivel ¿Dónde hemos dado por asentado Que el rey no tenga sentido del ritmo Y que no le guste tocar el cajón? Pues lo ha demostrado Pero vamos, tenía que ser en Cádiz Que eso lo tenía yo absolutamente claro Porque lo de Cádiz no está al alcance de los demás A ver, os digo una cosa Carmen Calvo A Carmen Calvo, en lugar de los del Ágora Debería haberle respondido a la madre de Luca Yo sabía que te hacía mucha ilusión, cariño Pero llorar no Venga, tras la oda a Cádiz Vamos con la opinión de Pablo Iglesias Ven en Curvas Lo celebro y me tranquiliza Que cuando se proclame la república El rey vaya a encontrar una profesión En este caso la de cajonero Que hace de maravilla Venga, aunque para Curvas Las de Margallo O como dice el refrán Dios Pablo nos ha caracterizado Por ser un gran profeta en los últimos tiempos ¿Quién sabe? ¿Qué decía el refrán, Tete? No, no, que me han cortado, coño Que como dice el refrán Más sabe el diablo por viejo que por diablo Eso, eso, porque Margallo decía Que últimamente Iglesias no está muy acerta A ver, Majestad Felipe VI ¿Qué tal? Buenos días Pues ahí andamos, Roberto Con un pequeño esguince de muñeca Nada serio ¿Un esguince? Sí ¿Cómo se lo ha hecho? Nada, ha sido por tocar los cajones Ya me imaginaba Bueno, entonces se ha lesionado ahí Tocando el cajón En la inauguración del Congreso de la Lengua en Cádiz Que estábamos escuchando ¿Cómo lo oyes? Yo es que soy de muñeca floja Y lo del cajón, pues me ha pillado en frío Sin calentar Lo que no quita para que mi interpretación haya sido memorable Sí ¿Y él lo tenéis por ahí? No, no Pero bueno, creo que en el botiquín hay crema antiinflamatoria No sé si le sirve eso Ah, me vale, me vale Ay, me está matando, eh Si es que los reyes no estamos para estos esfuerzos Nos sacan del protocolo y los ves a manos Y pasa lo que pasa La que sí que está fuerte es Leticia Ahí donde la ves Se le nota el crossfit que da gusto Mucho cachondeo cuando dicen que está muy delgada Que si tiene que pasar dos veces para que la veas Pero a ver quién le gana un pulso, eh El último que lo intentó Acabó con lusación de hombro y una muñeca astillada Ah, pues no sabía Esa noticia no ha trascendido, ¿no? Nos ha jodido Perdón, quiero decir, nos ha jodido Esas noticias las tapamos Que luego los peñafieles de turno me machacan Bastante manía le tenían ya a la pobre Bueno, majestad, anécdotas aparte Que se le ha visto muy suelto en el cajón Por cierto, ¿quién le enseña a tocarlo? Pues quién le va a enseñar, Roberto Servidor Papá, pero ¿qué leches haces aquí? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Te acuerdas de esas imágenes virales En las que se veía mi supuesto doble en el aeropuerto de Madrid? Ese que caminaba muy depresa No me digas que no era un doble Sí, sí, era un doble Si yo camino así de rápido Me rompo las dos caderas Pero se trataba de una distracción Una cortina de humo Mientras mi doble captaba toda la atención de la prensa Yo entraba a Madrid disfrazado de jeque árabe Os la he colado a todos Ya, bueno, ¿y se puede saber qué quieres? No, que te he visto tocando el cajón Y ni siquiera has sido capaz de mencionar a tu maestro ¿Mi maestro? ¿Tú mi maestro? Ay, lo que hay que oír Yo tengo más arte que tú de aquí a Lima Bueno, bueno, eso habría que demostrarlo Muy bien, pues te reto a una pelea de gallos Pero papá, eso es maltrato animal Está penado por la ley Hombre, no, una batalla de gallos, ya sabes, de rap Aunque igual no te atreves En cuyo caso sería una batalla de gallo contra gallina Que no me atrevo El rey de España no se achanta ante nadie Dale al play que te vas a cagar No me toques los borbones que me tienes agotado Seré menos campechano pero no me han exiliado Ni bárbaras ni corinas Yo no tengo concubinas Felipe es un hombre fiel sin vedés ni bailarinas Chúpate esa Tu nieto es un pandillero Federica una tiktoker Solo Sophie y Leonor no han manchado nuestro nombre Yeah Yeah, a mi Tus hijas son unas sosas como Pablo Urdangarín Desde cuando los borbones hemos aburrido así Y no hablemos de Leticia Que ya se lleva la palma Con su dieta hiperproteica y su nariz retocada Yeah Leti no está retocada No me toques los borbones La tuvieron que operar por unas vegetaciones Y la dieta hiperproteica tú deberías probar Que pareces John Laporta después de desayunar Uy lo que me ha dicho Uy lo que me ha dicho Tu padre está en plena forma Deja ya de dar la lata Este verano en San Senso yo te reto una regata Y si te deja tu mujer O si no es inconveniente Que por algo te conocen como Felipe el Blandengue Vale, vale, vale Ya está Me rindo Tú ganas Qué raro Ya te retiras ¿Tan rápido? Sí Es que le prometí a Leticia Que le llevaría leche de avena para desayunar Que se nos ha acabado ¿Lo ves? Se ve que ya Si amanece Nos vamos En vez de querer salir por las noches Lo que me apetecía era quedarme en casa rezando el rosario Esto me parece una revolución total y absoluta ¿No te has arrepentido nunca? Al final tengo X horas del día Y eso no... Es que no Cuando te proponen algo hay que decir que sí También le puede dar rabia Yo estoy muy capacitado para no hacer nada Vale, le tengo que dar una vuelta Le tengo que dar una vuelta Yo digo a todo que sí y a nada me equivo Yo le he rezado mucho Él también Ya se ha perdido eso de Oye, son 2000 euros Sí, yo he ido ya dos veces a un psicólogo ¿Y qué te diagnostican? Falta de dinero Es como que no sacan ni la cartera Exacto Si amanece, nos vamos Con Roberto Sánchez Estuvimos cantando, bailando, cenando Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita Cadena SER La radio